Gracias, gracias compañeros en estudio de Noticias 96. Me encuentro con la licenciada Maritza Arroles, quien es directora del campus Lausen en la ciudad de Entrada de Copán, donde pues están preparando un evento bastante bonito. Esto pues previo a lo que es el Día del Idioma y también varias actividades que se van a realizar en este día. Sí, muy bien. Gracias por la oportunidad. En realidad estamos, en la universidad, estamos participando y activando con muchos proyectos que son de beneficio para la comunidad. En esta ocasión pues tenemos la celebración del Día del Idioma para el 23 de abril. Va a ser una actividad muy bonita porque no sólo implica el hecho de informar a los asistentes sobre la celebración del Día del Idioma como tal, sino que también se van a llevar a cabo proyecciones importantes. Por ejemplo, vamos a tener un stand en el cual las personas van a poder donar libros, los cuales van a ser donados a una escuela que va a aperturar su biblioteca. También tendremos aspectos de carácter educativo para los asistentes y aparte de eso también tendremos una feria de emprendedurismo, la cual para nosotros es muy importante porque apoyamos al pequeño emprendedor, el que quiere llevar a cabo esas ideas interesantes, esos sueños que nacen ahí y luego pues con el apoyo de instituciones y de personas se pueden llevar a cabo. Muy bien, esto es a través de la carrera de administración y desarrollo empresarial. Los estudiantes que cursan algunas asignaturas orientadas a este tipo de actividades y de proyectos, ellos son los que tuvieron a bien desarrollar esta feria que va a tener, sabemos que va a tener un impacto importante sobre estas personas que van a participar. A ellos se les está apoyando desde el diseño de su logotipo, su imagen, también se les va a proveer los recursos para que ellos puedan venir a instalarse y poder promover sus productos a todos los asistentes ese día. Gracias a la licenciada Marisa Robles, quien es directora del campus de la UCEN y esto en el municipio de Nueva Arcadia de Copán, un evento bastante bonito y bastante importante porque apoya a todas las personas emprendedoras del municipio de Nueva Arcadia de Copán. Con este contacto a esta hora totalmente en vivo, con el apoyo en cámara de Wilson Lara, Ariel Martínez, para Noticias Noticias.